Hola, soy Marcos Hilding Olson, soy candidato a intendente de San Isidro. Tengo una idea para contarte. Grabate un video de no más de 30 segundos, que arranque con el hashtag YoQuieroQueMarcos, y ahí me contás una idea, una propuesta, una sugerencia, algo que veas para mejorar en tu barrio o en todo San Isidro. Esto lo podés hacer desde tu celular y mandarlo por las redes sociales, o si te encontrás con una persona con vocación, que nos vas a reconocer por nuestras camperitas celestes, le pedís que te ayuden a grabarlo. Para mí es muy importante, porque genera un compromiso entre vos y yo. Espero tu video de propuesta. Muchas gracias.